¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Saludos por acá, les saludo a Samuel una vez más, vamos a compartir un sample de Hammond, la verdad suena muy bien, suena muy bien, para tenerlos en contact, ya sea para tocar en vivo o para que ustedes tengan algún tipo de grabación. Este órgano se caracteriza por tener una ventaja muy buena y es que está hecho donde ustedes ven estas perillas rojas que están por acá, pues obviamente ahí podemos cambiar de sonido simplemente presionando esas teclas. Ya vamos a hacer la prueba para que ustedes escuchen, aproximadamente tenemos, serían 4, 6, 7 sonidos aproximadamente tenemos en este órgano, ya van a ver la variedad de órganos que tienen acá el Hammond S6. Bueno entonces obviamente suscríbanse para seguir subiendo videos, sé que este sample es bastante antiguo, pero yo creo que les puede servir a alguno de ustedes que no lo tengan. Obviamente va a estar acá en mi blog de manera gratuita para que lo vayan a descargar. Vamos a ponerlo, obviamente presionamos la tecla de Do para que no seleccione eso porque ustedes lo van a abrir y no les va a sonar. Presionan la tecla Do y sonaría así. Ok, ponemos la tecla Do sostenido que es la segunda variación. Suena muy bien, vamos a poner el Re que está en la tercera variación. Ponemos la cuarta. Ponemos la quinta. Ponemos la siguiente. Era esta, perdón. Ya es la última. La última está en Fa sostenido. Ya saben, acá están todas las variaciones que tiene. Y bueno, vayan a descargarlo en mi blog porque obviamente está de manera gratuita. Funciona perfectamente para contact. Bueno, nos vemos en un próximo video para seguir compartiendo samples. Chao.